Yo discrepo, no se puede decir que la Argentina, un estado genocida de argentinos que se encargó de matar compatriotas, eso es muy distinto a criticar la política de testeos que yo lo he hecho, lo hemos hecho con Luis, pero que Argentina esté cerca del puesto 30 muertos por millón de habitantes, dista mucho de marcar lo que usted está marcando, mi ley, una cosa es que se hayan hecho mal las cosas, que se haya vacunado gente de manera indebida, 70, 100, 500, los que sean, pero otra cosa es decir que el estado mató a 30 mil argentinos y le quiero preguntar, ¿de dónde saca que se hubieran reducido a 10 mil la cantidad de muertes si se hubieran hecho las cosas mediocres? ¿Tenés una calculadora a mano? Yo tengo acá, venga. ¿Cuántas personas murieron en el mundo de coronavirus el año pasado? No, no me lo sé. Un millón 780 mil. ¿Pongo eso? Pone 1.780, pone 1,78, pone. Espera, 1,78, sí. ¿Cuántas personas viven en el planeta Tierra, Nacho? Milen, no, 40 mil, qué sé yo. 7.800 millones, o sea que tenés que hacer 1,78 dividido 7.800. 7.800. O sea, eso te... Me da 0.00022821. Bien, eso es el 2 en 10 mil. Digamos, te lo ayudo. No, yo no estoy... Perdí. Bueno, multiplicá por 45. ¿Esto? Por 45 me da 0.010. Bueno, te da 10 mil. O sea, eso es 10 mil. O sea, vos lo que estás diciendo, la cantidad de muertos de todo el mundo da un índice que es mucho más bajo de que el que da la Argentina. El promedio mundial, el promedio mundial te da 2 en 10 mil. Vos eso lo tomás en el caso argentino, sí, y te da que tendrías que tener 10 mil muertos. Yo te lo digo porque es contrafáctico, yo te lo digo de otra manera. O sea, la cuarentena... No, no, esto es un dato. No, pero la cuarentena fue un disparate de larga, nos ocupamos de... No, claro que fue un disparate. Nos dijeron los asesinos. Si somos el país que más cayó en el G20, ¿sí? Digamos, no solo que fuimos los que caímos más en el G20, sino que además caímos el triple que el planeta. Por lo tanto, digamos, ahora conociendo los números, Nacho, decime qué opinás. No, no, no estoy de acuerdo. Ah, bueno, está bien. Bueno, listo. No, no, no estoy de acuerdo porque usted dice de forma mediocre en base... Vamos a discutir preferencias, vamos a discutir románticamente. No, no es preferencia. Estoy discutiendo números, no conocías ni siquiera los números. Los datos... A ver, Nacho, no conocías ni siquiera cuánta gente vive en el planeta Tierra. Claro, Argentina está dentro de los 30 países, dentro del top 30. Dale, Nacho, no sabés ni cuánta gente vive en el planeta Tierra y me querés venir a decir que es una persona más mediocre. No sabías ni siquiera cuántos murieron, ni siquiera sabés cuántos murieron en el mundo. Aunque grite mi ley, aunque grite mi ley, aunque grite no le sirve nada. Si querés discutir conmigo, no conocés los números, no le sirve nada gritar. Primero tenés que aprender de saber hacer las cuentas. No le sirve de nada gritar, mi ley, no le sirve de nada. No, en el problema sabés cuál es, Nacho, que vos empezaste a levantar el tono de vos. Se pone usted, no sabés hacer ni siquiera. O no sabés hacer las cuentas. O uno, o no sabés hacer las cuentas. Dos, ¿cuántos países hay en el mundo entonces, Nacho? ¿Cuántos países hay en el mundo? Hay 27 países que están peor que la Argentina. Nacho, dale, Nacho, dale. Dale, vamos por los números. No sabías la cantidad de muertos en el mundo. Si usted quiere descalificar mi ley, no voy a entrar en el mundo. Y me venís a decir cuántos números promedios, no sabés nada. ¿Qué considera medio creer? Quiero decir algo que no se entiende para Nacho. No se entiende nada los gritos. De verdad, intentaba que no discutiéramos, que cambiáramos ideas. Mi pregunta es... Primero los datos. ¿Podemos hablar primero los datos? No sabe cuántos murieron, no sabe cuántas personas... Hagamos una pausa y tratemos de seguir dialogando, porque está un poco la idea. Nos calmamos y hablamos de esta cuestión, porque yo quiero seguirte preguntando... ¿Se van enojados? ¿Eh? ¿Te vas enojado? No. Jamás, si los datos están de mi lado, así que qué problema tengo. No ejerzo la medicina porque no soy médico, tal vez mi ley sí. No, bueno, ¿sabés lo que pasa? Sabés que el problema es que vos estás peleado con la calculadora. Vos vivís de espalda los datos. Entonces, en tanto y en cuanto sigas negando los datos, pero anda así el ejercicio... Pero ejerza la medicina, mi ley, ya que es médico. No es un problema de medicina, esto es un problema de matemática. Yo les prometo que los invito... Esto es un problema de matemática. Esa es la parte que vos entendés. No, usted confunde la tasa de letalidad con la inmortalidad. Como no podés dibujar un cero ni con un paso de letalidad...